...conocido a nivel internacional, quienes señalaron que podían haber dado estos cargos. Yo quiero decir que nosotros, como gobierno federal y en coordinación con el Estado, hemos actuado de buena fe. Nosotros hemos actuado pensando que lo que nos dice la gente, pues es cierto. Y la intención fue el que ingresara el mayor número posible de personas al censo sin tener todos los filtros que marcaran la ley y obviamente también no incurrir en lo contrario, que se convirtiera en un libertinaje que luego no afectaría a los responsables de la norma. Yo les pongo un caso, por ejemplo. Tenemos ahorita una queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de una persona que se queja que su casa no fue censada.